buenos días buenos días para todos aquí estamos nuevamente con ustedes caiga quien caiga así amanece venezuela y estamos caiga quien caiga si amanece venezuela las noticias las informaciones las opiniones este programa lo estamos haciendo hoy lunes 21 de septiembre del año 2020 saludos cósmicos donde quiera que ustedes se encuentren por supuesto también las bendiciones del padre celestial los acompañen a todos y cada uno y que la fuerza los acompañe las bendiciones caigan sobre ustedes y la fuerza los acompañe estamos a través del canal de youtube net noticias también a través de caiga quien caiga cqc tv y otros portales que tienen la gentileza de retransmitirnos como caiga quien caiga punto net y otros portales que en cuanto se vayan incorporando en los días yo los iré mencionados mencionando pero mi nombre ángel monagas estamos desde maracaibo república del sur ya estamos desde venezuela transmitiendo para todos ustedes nos han hecho algunos planteamientos algunos señalamientos bueno pero en todo caso aquí estamos nuevamente con ustedes gracias a la gente que nos acompaña a la gente de banca amiga banca amiga punto con los que quieren una tarjeta de crédito una tarjeta de débito en dólares un punto de venta aproveche por si es por cierto que partiendo un poco de lo que dice acuanalítica ahora como que si va a ser importante tener las tarjetas de crédito también estamos por supuesto con la gente de soluciones tecnológicas integrales o soluciones integrales tecnológicas cica es una solución en materia de pagos y por supuesto le permite llevar un control de sus ventas gracias a todos ellos por acompañarnos también a la gente de indus alca industrias salineras compañía anónima si es sal que sea de indus alca industrias salida hay mucha sal chimba en el mercado déjenme decirle esa es la ventaja de la gente de indus alca que desde 1969 está produciendo sal sal muera y bueno por supuesto pueden disfrutar también de esto porque yo tengo un buen internet la gente de network speed venezuela el mejor servicio de internet satelital en network speed venezuela los invito pues también a que disfruten de ese servicio la mejor pizza del norte de maracaibo es pronto pizza la original en el centro comercial viento norte de verdad que da gusto comer allí pizza este fin de semana no comí pero la semana pasada si me comí una macarronada un pasticho bueno por algo estamos como estamos y ya usted sabe también en instagram busque hay gente que tiene dos pasiones la música y el deporte yo los invito a que visiten music sport piso b music sport piso b en instagram y allí tiene usted toda la información acerca de lo que usted está buscando en música y en deportes bueno saludos arturo de net noticias saludos a todos los que están en sintonía hoy comenzamos esta fase les agradezco los que pueden reenviar este contenido ya ustedes saben cómo está la situación en venezuela pero aquí trataremos nosotros de llevarle las noticias de cómo amanece venezuela vamos a comenzar con el diario el universal el día de hoy vamos a comenzar con el diario el universal le recuerdo mi teléfono el 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 para sus mensajes de texto o de whatsapp o los que estén interesados en publicidad también los que de una u otra manera quieren colaborar con la causa lo pueden hacer a través de paypal punto me es las caiga quien caiga fíjese cómo aparece el universal que a mi juicio con todas y las observaciones que uno le puede hacer al universal a mi juicio considero que es el periódico más ecuánime o más equilibrado la palabra no es ecuánime retiro lo dicho sáquenle de la cabeza equilibrado porque aquí en venezuela todos los periódicos censura todo todo hasta los de oposición que no se salva nadie bueno dice la gente del universal cne analiza medidas sanitarias para el cide y avanza en las auditorías el consejo nacional electoral no descarta entender la boca la votación a dos días por la situación del kobe 19 mientras el mundo entero hace los los procesos electorales lo más corto posible aquí están pensando en alargarlo porque parece que la trampa no se puede montar en un solo día pero cuidado cuidado aquí pueden suspender las elecciones la situación nacional no está nada fácil no está nada fácil no hay gasolina graves problemas eléctricos y el coronavirus sigue avanzando a pesar de los discursos del gobierno esta semana no lo había dicho esta es una semana de flexibilización amplia así dice maduro no existe flexibilización amplia en venezuela por una sencilla razón no hay gasolina igualito usted sale a la calle en algún momento le vamos a traer eso para que usted vea como la gente en la calle sale en bicicleta a pie y a pata como la garrapata buque manuela sanz atenderá suministro de gasolina para caracas despacha su carga al terminal de carenero en el estado miran la gran preocupación del gobierno sigue siendo caracas 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 los preocupa los martiriza porque le tienen miedo a los cerros pero déjenme decirle que a pesar de que los medios no lo cubren ha habido protestas en todo el país unas más y otras menos quizá no ha habido el liderazgo para explotar esa situación ex cancilleres brasileros apoyan veto a la visita de mike pompeo bueno por supuesto era lógico los cancillos cancilleres de lula da silva no lo no lo quieren casi un millón de fallecidos a nivel mundial e italia decide en referéndum si reduce a un tercio su parlamentario fíjese esto no el mundo entero está reduciendo la burocracia política si van a dinamarca y a suecia se quedan asombrados y aquí en venezuela se amplía en un parapeto de 277 diputados que no hicieron nada con la constituyente es lo mismo que van a hacer ahora con la asamblea nacional del gobierno si es que se hacen elecciones y evidentemente que no va a tener reconocimiento jueza de eeuu suspende prohibición de descargar wechat sigue el problema tecnológico en los eeuu por cierto que ayer una persona me escribía y me decía mira me hacía una serie de críticas yo entiendo la crítica en este programa criticamos al gobierno y también a la oposición porque ese es nuestro estilo caiga quien caiga si usted no nos quiere ver no nos vea criticamos a ambos sectores ambos sectores porque por algo está estos tipos tienen 21 años acabando con venezuela porque se lo ha permitido una oposición que no ha estado a la altura del compromiso a las expectativas de la gente y ese al que le gustó le gustó y al que no le gustó viaje como decía por ahí un viejo locutor suliano ya perdón un fallecido locutor suliano yo cobit en la final de roma noticias deportivas niños recibieron una un presente para volar y sonreír que bueno siempre la sonrisa de un niño no hay nada más gratificante que eso investigan incursión de la far en apure este es un problema serio para el gobierno porque este es un gobierno que todo se lo achaca a los paracos nunca mete a la far porque aquí todo el mundo sabe que la guerrilla controla espacios terrestres en venezuela si usted viene a la zona del sur del lago usted ve a la guerrilla en los pueblos descaradamente no sé qué hace la guardia no sé qué hace el ejército ni decir apure ni decir en el táchira ni decir en el estado bolián pero todos son los paracos por lo general los paracos si están presentes pero en los los hitos o sea cuando ya usted pasa a colombia por ejemplo en el caso del sur ya cuando ya usted pasa a la raya ahí se va a encontrar una parada de los de los paracos y también por supuesto los paracos y la guerrilla se han apoderado de los mercados en el mercado aquí de las pulgas hay presencia de paracos en el mercamara del sur hay presencia de paracos y eso lo sabe no estoy diciendo aquí nada que no sepa la fuerza armada bueno estas son las noticias más importantes del diario el universal vamos con el diario 2001 el diario 2001 siempre rompe los titulares es decir ellos siempre titulan de manera distinta al resto de los periódicos el diario 2001 abre su nota curva de kobe se aplana aquí maduro anunció que en caracas y miranda los contagios del virus finalmente empezaron a bajar hoy arranca de nuevo la semana de flexibilización en el país en la cual registros y notarías trabajarán los cinco días hábiles para ayudar a las pequeñas y medianas empresas flexibilización amplia me da risa porque no hay gasolina bueno salvo en caracas que ahora les volvió a llegar la gasolina dolarizar economía no es una opción dice jesús casi que se dice que a partir de hoy comentarios de ecoanalítica comienza una alza del dólar porque ante el cierre internacional de la finanza para para los operadores del gobierno pues tienen que invertir acá en el país por cierto el comentario que iba a ser que la persona que me criticó me dice porque tú llamas a estos gobiernos que es gobierno si usted quiere no me ve más pero quien manda dentro de venezuela es maduro y el gobierno que funciona dentro de venezuela es el del psv y si tenemos el desastre que tenemos por culpa del psv y también de la oposición que no hace nada para evitar eso bien son capaces de unirse así que déjese esa fantasía de que no el interinato existe solamente en la mente de de algunos y a nivel del exterior para manejar recursos pero en dos años que tiene guaidó de interino en que ha cambiado la vida de venezuela ha mejorado yo nada más le debo esta pregunta en que ha mejorado la vida del venezolano a bueno que tenemos otros escenarios si eso sí tenemos otros escenarios pero no que nuestra vida ha mejorado el gobierno que manda acá lamentablemente es el de maduro yo no quisiera que fuera maduro pero es el que tenemos allí el que salimos y si no le hacemos caso vamos presos pues y bueno ahí están las consecuencias de lo que está pasando en el país que sea ilegítimo o legítimo eso es otra cosa eso es otra cosa a marco perejiménez lo llamaban presidente a augusto pinochet lo llamaban presidente el informe de la comisión de la onu le da carácter de presidente a maduro entonces yo no sé por qué hay unos perdones pero yo soy así yo lo digo si hay algunos estúpidos que insisten en ese temita no señor aquí tenemos un gobierno que es el de maduro y si no lo aceptamos no vamos a salir de ello a bueno que tenemos que sacar lo que tenemos que cambiarlo eso es otro asunto san filipo niños que olvidan vivir bueno ya llegó aquí hay una noticia de carácter hípico estos tipos acabaron hasta con el el hipismo acabaron con esa distracción de los venezolanos al que algunos de repente perdían hasta el dinero de la familia pero era una distracción para los venezolanos el diario la voz de miranda vamos a ver qué nos dice el diario la voz de miranda dice siete tiros tenía maestra asesinada en barlovento familiares piensan que la docente pudo haber sido usada como escudo que lamentable esta situación una profesional de la educación de 34 años de edad fue asesinada tras recibir al menos seis impactos de bala de diferentes calibres en varias partes del cuerpo mientras se desplazaba por la troncal 12 de barlovento la cola en la patrulla fue ordenada por la autoridad de educación del municipio la cola en la patrulla fue ordenada por la autoridad de educación del municipio pedro igual lamentable triste cuando un educador uno cuando una una joven de 34 años de edad pierde la vida pasa su alma maltrato de la guardia nacional denuncian enfermos en los valles del tu y cinco días de corte denuncian vecinos del municipio zamora y esto es zona capital si pudiéramos decir que es zona capital porque en el estado miranda acuña júnior sacó jonrón número 13 707 nuevos casos de coronavirus en todo el país la usb avala la continuidad de la asamblea yo vi el informe de la facultad de ciencias jurídicas y políticas y le da el visto bueno agua y doy entonces bueno bueno estará contento porque se puede pero eso es peligroso porque yo tampoco estoy de acuerdo que se auto prorrogue la asamblea nacional porque entonces seguimos en la penuria problemas que a veces como que no entendemos los tiempos en venezuela cuatro militares y 15 guerrilleros mueren en enfrentamiento además de que la nueva asamblea nacional nadie la va a reconocer o la asamblea que supuestamente va a ser el 6 de cuidado cuidado si no suspenden elecciones televisión criolla llora la desaparición de llanos que muñoz bueno el real madrid se atascó en el debut y empató a cero con la real sociedad esto fue ayer en horas de la tarde son los titulares más importantes del diario la voz de miranda el diario el luchador de ciudad bolívar el diario el luchador de ciudad bolívar yo le veo una tendencia al gobierno de maduro pero también lanza su pie pedradas de vez en cuando mike pompeo ha fracasado en su gira por suramérica dice el presidente maduro así lo titula el luchador guaidó el éxito de nuestra estrategia es ejercer todos los carriles de lucha pero cuál éxito ninguno de los dos ni maduro ni guaidó ninguno de los dos ha triunfado los dos están acabando con este país uno porque no hace nada y el otro porque tampoco hace nada para acabar el que no está haciendo terrible la situación de los venezolanos arco minero el orinoco continúa devastando el pulmón vegetal de guayana de guayana esto se vive diciendo se vive señalando y tampoco pasa nada en caicara del orinoco niños y adolescentes sin cédula por la pandemia en ciudad bolívar apostamos al ahorro energético con instalación de lámparas en led se la roban si las colocan se roban hasta los transformadores eeuu y brasil están trabajando por la democracia en venezuela gasolina en bolívar sólo para priorizado mire quita vez entonces usted lo que sale a la calle lo que ve gente a pie y a pata bicicleta pero ya las bicicletas a la están robando condiciones electorales han mejorado quien dice esa barbaridad a bueno indir alfonso del senegue claro por supuesto ella ellos tienen que decir cada pulpero alaba su peso como dice por ahí el refrán el periodiquito de maracay lo que era la ciudad jardín que ahora en la ciudad cementerio mi bella maracay yo me recuerdo con un maracay se levantaba tempranito en la mañana yo tenía 17 años y salía a trotar desde la barraca hasta el zoológico y eso era bonito escuchar la madrugada es más había zonas donde uno comía como se llama este fruto un que hace la guarapita bueno hoy se me olvida el nombre lo que es la edad bueno como llegamos a la edad y veía y veía a la gente levantar en maracay era bonito una ciudad jardín había árboles había la ciudad crecía como debía ser lamentablemente pues eso murió en maracay y después cuando yo trotábamos hacia el parque metropolitano había una parte que había toronja graifú naranja de todo y uno disfrutaba de verdad hacer caminar en maracay el periodiquito de maracay señala cne propone dos días de elección bueno pues la votaron de jon ron casualidad que aquí está junta como dulce cabrera igualó a brevo en el liderato de anotadas y batió jon ron 484 aragüeyo por cierto miguel cabrera yo tengo una pelota de miguel cabrera oye déjenme ver si se las consigo yo tengo una pelota vestida de azul yo tengo una pelota que la tengo aquí tengo una pelota yo tengo una pelota esta pelota va a costar mucho dinero con el tiempo esta me la firmó esta me la firmó miguel cabrera personalmente que me lo encontré en un edificio aquí en maracaibo trabajaba yo en un canal y y le dijo el guardaespaldas mira él es de maracay también y tal me firmó la pelota miguel cabrera ídolo venezolano y enfrentamiento entre la far y militares dejó 19 muertos esto ocurrió en el estado apure la far yo no sé por qué los militares de verdad no reaccionan y le ponen coto a la guerrilla dentro de venezuela de verdad partido ad listo para las elecciones parlamentarias el a de tcj porque la de auténtico no va a estas elecciones ese es el a de tcj venezuela registra el nuevo descenso en las cifras del cob y según el gobierno el problema es que a ellos nadie les hace auditoría igual que el programa este barrio adentro nadie le hace auditoría pachita era la que cuando uno caminaba en maracay conseguían mucha pachita entonces si no hay manera de hacer auditoría esos programas de salud como sabemos nosotros que son verdad acuña júnior reparte palo acuña júnior bueno estas son los titulares de los poquitos impresos yo no les digo mentiras miren zulia el trujillo no hay impresos miranda solamente la voz cara bobo para lo que creamos que se mira que tú lo dices que solamente ve en cara bobo no hay impresos en apure mucho menos en coge vamos a ver si conseguimos algún otro impreso en falcón en falcón está notifal con pero un portal web en nueva esparta que estaba el sol de margarita tampoco hay impreso aunque creo que hay un periódico que si es impreso pero no tiene versión web si no me equivoco en margarita bueno ahí tienen ustedes las informaciones vamos había una información que les quería comentar fíjense esto se está comentando en colombia el tiempo de bogotá fuertes enfrentamientos entre militares venezolanos y disidencia combates se han presentado este sábado en el estado apure medios locales hablan de varios muertos van más de 19 muertos esta es la guerrilla dentro de venezuela hasta cuando se calarán estos nuestros militares desconocemos últimas noticias de miami el nuevo general tiene que ser y yo siempre hablo cuando hay una alguna noticia que tiene que ver con venezuela aquí está también lo relata el el nuevo general de miami miren ustedes el nuevo general de miami venezuela mueren cuatro militares en acción contra bandas se dan cuenta eso aparece vamos con el diario tal cual digital ahí está nuestra columna todos los viernes el diario tal cual digital vamos a ver qué dice tal cual el titular principal del portal web tal cual digital maduro confirma que el 21 de septiembre iniciará una nueva semana de flexibilización una falsa semana de flexibilización porque igualito no hay gasolina no les pasó la tarjeta alianza democrática la unidad al otro lado de la unidad eso no es unidad allí no hay unidad ese es el alianza de la llamada oposición pro chavista cuatro militares murieron en un operativo otra vez la noticia fíjese como la noticia se repite en todos los portales gobierno apartará gasolina a sus funcionarios para garantizar elecciones y los votos es que todo el colmo y entonces la gente cómo va a ir a votar a bueno los chavistas y tienen cómo ir a buscar sus votos porque tienen camiones manejan en el gobierno aquí tenemos una confusión mientras el mundo entero busca gobiernos de menos injerencia de menos de uso del gobierno de turno de los recursos del gobierno aquí es todo lo contrario maría alejandra aristiguete informe de la uno permitirá juzgar a responsables yo creo que esto es lo más importante de ese informe de la uno lo más importante de ese informe que cuando empiecen a aparecer el listado de funcionarios militares y civiles que han cercenado los derechos humanos y va a haber sorpresas allí esposa de carlos lan califica su desaparición como un secuestro político pero no termina de decir la familia lanz quien lo secuestró o quien presumen ellos que secuestró a carlos lan y averigüen los que quieran quién era carlos lan porque aquí nos conocemos todos directora de orquesta venezolana recibe premio en concurso de filarmónica de parís por cierto también una joven venezolana recibió la posibilidad de estudiar y hacer una beca de la nasa los venezolanos se destacan definitivamente bolsonaro dice que trabaja con trump para restaurar la democracia en venezuela delza solorza no tenía tiempo que no veía delza declarar asevera que informe sobre derechos humanos es el libro negro para la dictadura julio borges informe onu sobre derechos humanos ratifica denuncias hechas por bachelet reportaron llegada de buque con gasolina anzoategui entera bueno aquí filtran vídeos de dala maclet en el que exige al gobierno su liberación este señor es un vídeo que rodó este fin de semana bastante él es familia de wally maclet creo hermano no entiendo por qué está así porque wally maclet recibe buen trato bueno vamos a ver qué nos dice el portal web del nacional vamos a ver el portal web del nacional comisión venezolana para la justicia penal internacional la corte penal internacional debe investigar al régimen de maduro por crímenes de lesa humanidad y a mí me da risa porque los chavistas se asombra oye eso no puede ser pero como que no puede ser la muerte de óscar pérez y la muerte en las protestas del 2014 del 2017 manipulado muchas veces por líderes falsos que después se cuadraron con el gobierno es triste es triste eso la mamá de geraldín cada vez que la veo me conmueve qué pasó con eso qué ocurrió con eso cuántos han muerto en manos de los militares o de los policías y no pasa nada y no hay presos a estas alturas del proceso por cierto ahí está metida la mano de luisa ortega que ahora se quiere lavar las manos de esa situación bill gays ve escandaloso el sistema de pruebas de kobe para los eeuu que ya pasa de 200 mil muertos yo le dije a ustedes que cuando la cifra de muertos en eeuu llegara a 200 mil la cosa se le iba a poner pelúa a al señor donald trump los 29 hombres de nicolás maduro que acechan colombia esta noticia aparece en el tiempo de bogotá por cierto en caiga quien caiga punto net la sacamos ayer investigación del diario el tiempo 29 hombres de nicolás maduro acechan a colombia este es caiga quien caiga punto net el portal donde yo soy editor y nuestro director andrés y nuestro director andrés la haya desde houston texas bueno aquí está el alcalde por cierto el alcalde de maracaibo juramentando el comando municipal de campaña darío vivas y esto bueno ahorita se los voy a comentar seguimos acá con el nacional con 707 nuevos casos de kobe venezuela sobrepasó los 66 mil contaminados y en la organización mundial de la salud lanza otro alerta aquí está lo que les decía marisol román la ingeniera venezolana becada por la nasa los venezolanos se destacan refinería el palito arrancó operaciones pero con falla no hay producción de gasolina y la poquita que produce se la lleva cuba cuba camino de juanajuato vamos a ver qué dice el portal del gobierno últimas noticias yo fui yo llegué a hacer firma autorizada de últimas noticias hasta que llegaron los nuevos dueños y me dijeron para afuera como dicen los portugueses desde este lunes siete días de flexibilización general en todo el país el problema es que han dicho los empresarios y los comerciadores que con siete días no hacen nada esto es que con siete días no hacen nada esto es una estupidez señores aquí tienen que hacer como está haciendo el mundo convivir con esto y dar que como se cumplan las normas biosanitarias y extender esos laxos porque ya hay más de cinco mil empresas cerradas solamente en el sur ya solamente en el sur ya también aparece maduro con esta información redactor de informe contra venezuela exculpa a piñera francisco cox fue el defensor del subsecretario de gobierno de pinochet fíjense como quieren embarrar a los que hicieron este informe entonces ellos dicen diosdado dice que el informe nunca estuvieron en venezuela pero si ustedes no le dan permiso por dios que estúpida es esta de los chavitas si no le dan permiso como la como van a venir a hacer el informe para acá aquí no le dan permiso a la corte interamericana de derechos humanos entonces como como quieren que vengan si ustedes no le dan permiso yo de verdad que me río con estas con estas cosas los 24 sectores productivos estarán activos esta semana siete días no es nada no logran nada no palean la situación del país en otras informaciones de últimas noticias fundamentalmente del gobierno acá aquí está el limón calle y avenida de mario briseño y ragorri han sido despejadas un 90% esto es en el limón pero puede haber nuevos aguaceros ojalá tomen las medidas tron apatea acuerdos y restablece medidas contra irán entonces sacan a tron con una escopeta hidrolara culmina reparaciones a sistemas de agua potable y servida rehabilitan 11 centros de diagnóstico integral en anzoategui el dolor lumbar primera causa de ausentismo laboral en menores de 45 años dotan de medicamentos e insumos a hoteles del distrito capital las organizaciones políticas apoyan la ruta democrática cuáles organizaciones políticas las pro gobernamentales porque las organizaciones políticas serias no para nada nada y me disculpan y se los digo vamos con el portal de la casa caiga quien caiga punto net estamos a través del canal de youtube net noticias y por supuesto les recuerdo el 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 bueno también los que estén interesados en tener su publicidad aquí tenemos a la gente de banca amiga ahí está con nosotros la gente de banca amiga también está la gente de solo aquí está nuestra solución de pagos te permite llevar un control de las ventas de tu comercio esta es la gente de cidca soluciones integrales tecnológicas bueno aparece la nota en el diario portal caiga quien caiga punto net investigación de diario el tiempo en 29 29 hombres de nicolás maduro acechan colombia una nota del alcalde de maracaibo juramentando su comando de campaña zulia explosión de cabima deja dos heridos a los fabricantes ilegales de la mal llamada gasolina aquí en el zulia ante la falta de gasolina o lo costosa de la colombiana están haciendo gasolina casera pero eso no es gasolina eso lo están haciendo acá en el estado zulia y creo que en el táchira también y entonces explotan allí el presidente del partido centro democrático carlos alaimo le está proponiendo a guaidó que todo ese bojote de millones de dólares lo establezca como un complemento salarial para pensionados y educadores me parece un buen planteamiento de parte del psd lamentablemente no creo que no tanto guaidó a lo mejor él puede aprobarlo la camarilla que rodea a guaidó un articulista allí en otra noticia no pudieron enterrarlo completo completo presunto sicario y extorsinador en la villa del rosario porque ayer en el zulia este fin de semana fue de extorsión explotaron una bomba en una clínica en un comercio a una persona secuestraron nada más y nada menos que a la esposa del secretario de gobierno estamos en el zulia en manos de la lampa señores en manos de lampa les quería ya para terminar ah bueno perdón me falta el portal versión final las noticias del zulia vamos a ver cómo amanece el zulia en noticias versión final el diario plural del zulia aparece allí una declaración de guaidó guaidó reitera llamado a la unidad para enfrentar y vencer al gobierno de maduro yo sí creo que es importante esto y ojalá lo lograr al presidente guaidó llama que toda la oposición se uniera eso yo creo que es importante venezuela inicia otra semana de flexibilización general este lunes eh ligero descenso de casos de covid la fan confirma cuatro militares aunque las noticias internacionales hablan de otras cifras trabajador de la salud se aparta del pasajero sin tapabocas y sufre una paliza cómo es esto vamos a ver cómo es esto esta noticia está interesante el hombre de 63 años que llevaba puesto una macarilla se apartó hacia el fondo del autobús luego de que subiera un joven con el rostro descubierto ah esto fue en londres en londres y le dieron duro por lo que se ve allí vamos a ver cómo fue eso vamos a ver el vídeo de rt miren allí el tipo corre hacia atrás para protegerse y entonces el tipo le empieza a dar de golpe lamentable esa situación vamos a ver qué nos dice ya estamos en los minutos finales el diario la nación del táchira porque para nosotros eh y nos falta eh y nos falta nos falta también el el las noticias de la isla de margarita vamos a ver en el táchira el combustible del vecino país dice allí vamos a ver déjeme bajar acá el combustible del vecino país gana terreno en la frontera canse y linchan a un sujeto que intentó un atraco avistamiento de ovni en tariva esto lo hacen fundamentalmente los gobiernos para distraer eh déficit de 440 enfermeros se mantiene en el central eh bueno si la 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 gasolina colombiana es la que está mandando la hora vamos a ver el este me gusta mucho este portal eh la hora online de margarita y con esto pasamos ya a la parte final del programa en Nueva Esparta se disparan nuevamente cifras de contagio no hayan cómo hacer cómo contener la cifra de contagio en Nueva Esparta Venezuela inicia este lunes otra semana de flexibilización gobernador de Nueva Esparta escuchó a vecinos de la urbanización Pedro Luis Briceño protestas en Madrid contra unos confinamientos locales Dante Serribas asegura que avanzan labores para optimizar el sistema eléctrico en Venezuela si Dante Riva no tuviera planta en su casa le aseguro que los trabajos avanzaran más margarita despide destacado dirigente social y educador si esto fue un educador que murió eh bueno son las noticias más importantes de este portal y quería mostrarles algunos vídeos interesantes aunque reconozco que hay algunos que lamentablemente tienen algunas malas palabras miren este productor venezolano lo que dice este productor venezolano m perdonen ustedes acá estamos en la fase en la fase todavía de de inicio no nosotros acá vamos a colocarles este audio ok escuchen ustedes acá estamos los productores los tambores se invierte la mayoría de nuestras horas de cada día de nuestro tiempo en ver cómo sustimos combustible de diésel distribuyente para trabajar los proyectores los motores de riegos y para nuestras camionetas estamos en una zona que hemos convocado por el ministerio de agricultura que hace una programa especial una vez al mes para los productores y estamos a merced de lo que los dueños de servicios de porque se hace una reserva de combustible, nos convocan a 60, 40 productores para según los zapores y entonces es el albedrío libre de los dueños de la bomba y de los propios hileros quienes hicimos colocados el combustible a la bomba. No podemos seguir buscando alternativas a este tema, que si se acaba la gasolina compramos un otro diésel, pero la cantidad de zapatos vale extrañido es el otro diésel. La alternativa es que el gobierno se va a ocupar el problema, salimos del gobierno y el gobierno se come a todos. Aquí ya no se produce, no vivimos, sobrevivimos. De verdad que estamos agobiados de esta situación que estamos viviendo los venezolanos. Estamos acá, bajo la lluvia, tratando de discutir en este caso el provocador del Ministerio de Cultura y Cris. La situación es tan compleja que perdemos más de la mitad de nuestro tiempo de cada mes. En ver cómo conseguimos gasolina y dios para los propios hileros. En el caso de nuestro tenemos pérdida de ganado revuelto de trastomachos pequeños con grandes, porque las lagunas no se llenaron porque no hubo un viaje. No ha habido lluvia, no ha salido lluvia, pero no hay viaje. No tenemos diésel, no tenemos gasolina para los motores de las lagunas, para los brevaderos de las lagunas. Los tractores están paralizados, las bolsas hay que colocar todas mochas. Inconclusas, incompletas, porque no tenemos combustible. No podemos seguir nosotros buscando la producción del gobierno. Que no hay gasolina, entonces vamos a comprar un motor de liceo. Que no hay gas, salimos a buscar leña. Que no hay luz, salimos a propiedad eléctrica. Aquí está el gobierno. El problema está el gobierno. Ni le agrego, ni le quito. Usted está viendo allí ese productor venezolano. Tengo otro video que les quería mostrar. Mire cómo están haciendo la gasolina en Venezuela, sobre todo en el Zulia y en Táchira. Pido disculpas por estas malas palabras. Ahora, de verdad, esto no tiene sentido estas malas palabras, pero lo tengo que sacar tal cual está aquí. Escuchen ustedes. Lo que está maduro, ve. Ni así no para, ve. Ve cómo suelta el chorro lo que estamos haciendo. Gasolina con el petróleo. Mirá, madurito. El venezolano no lo acaba así tan fácil. Mirá, ve. Veinte minutos, sacamos litro y medio. Pa' perder la... Todo el día en una maldita cola, hacemos nosotros mismos la gasolina. Pronto te vas, Maduro, poñal. Bueno, allí lamentablemente, pues, no me gusta sacar las malas palabras, pero bueno. Eso no es gasolina. Eso es un peligro para las personas. Y yo lo advierto. Allí no le está haciendo daño a Maduro, porque Maduro tiene gasolina y de la súper buena. El problema es para quien lo está haciendo, por si acaso. Y esto sucedió el fin de semana en Cabimas. Producto de hacer la gasolina. De esa manera, miren el incendio que pasó en Cabimas este fin de semana. Esto es en Punta Gorda, Cabimas. Miren el incendio, hubo gente quemada y todo. No sé si murieron, pero bien quemada estaba. No voy a mostrar esa esa foto. Eso es el producto de hacer la gasolina de manera de la forma en que la están haciendo. Bueno. No. 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 No.